Estamos grabando con mi compa Ángel García de Enfoque Musical Corditos, esto que se titula El Tapón Y dice Se dice que a este mundo llegamos sin nada Y así por igual nos vamos pa' atrás Yo llegué a este mundo con una fortuna grande Es mi madrecita linda y también es mi padre No nací rodeado de lujos ni alacas brillantes Pocos saben como ha empezado esta historia Piensan que no más las cosas se dan Desde que estaba aquí más que tuve sueños grandes Ve por mi familia y claro sacarla adelante Aunque no soy el mayor, tampoco el menos Suerte dicen en una que tengo Otros dicen que siempre he sido perseverante Pero todavía sigo soñando No estoy en la cima, la carreta sigue dando No declaro que sea una misión Pero conformarse no esté la misión El consejo se lo doy Directamente de las cámaras del compa Ángel García Que va hasta Chihuahua el saludo Adiós le agradezco mi hermosa familia Tengo a mi mujer, tres hijos también Son mi adoración lo que yo más quiero en la vida Siempre han pasado todo de poco y no basta mi vida Son lo más grande que tengo Orgulloso me siento Hermanos que de niños siempre muy unidos Y aparte de ser hermanos también Siempre nos hemos tratado los tres como amigos En las buenas y en las malas como dice el dicho Viste el hermano menor, Manuel el mayor Para la gente que anda trabajando conmigo Quiero agradecer por estar al cien Saben que mi mano siempre le extiendo a un amigo Para lo que sea saben que cuentan conmigo No todo es trabajo y pisteada y así nos reunimos Para los que escuchan estos versos Y que se preguntan para quién es el corrido Carlos Cerredondo, mucho gusto Ya pudo el tapón pa' mis carnales, mis amigos A Mazula no se me ha olvidado Y en Chihuahua le ando taloneando A la orden aquí estoy Y quedamos los naipes de Sinaloa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!